Hola, saludos para todos. El Real Madrid necesitaba ganar confianza principalmente, ganar seguridad, saber que podía enfrentarse un buen equipo, marcar más adelante, presionar más arriba, ser protagonista, meter goles y resolver dudas acerca de quiénes van a reemplazar a los que no pueden estar en el partido contra el Paris Saint Germain. Se lo ha llevado absolutamente todo. Ha jugado un buen partido, lo ha dominado de principio a fin, ha superado los problemas que le presentó el partido. A los 10 minutos estaba perdiendo 1-0 contra la Real Sociedad y eso le generó un escenario todavía más incómodo. El Real Madrid tuvo que ir, buscar, presionar y atacar ante un equipo que está muy bien trabajado, que es muy disciplinado, que estaba muy comprometido en la marca y que retrocedió con mucha gente, con dos líneas muy metidas en su área. Ante eso el Real Madrid lo intentó todo y muchas cosas con éxito. Llegó muchas veces a la línea de fondo por banda derecha. Rodrigo jugó en aquel sector y llegó con algún centro atrás. Llegó en alguna oportunidad con Vinicius, aunque le costaba con tanta marca, le había puesto prácticamente un doble lateral por derecha la Real Sociedad. Y cuando los partidos se transforman en un frontón contra un equipo que defiende con tanta gente metida en su área, hay algunas alternativas. El centro atrás, la pelota parada o el remate de media distancia. Y este último, el remate de media distancia, es el que le terminó abriendo el camino al Real Madrid. Primero con el latigazo de Kamavinga, después con el zurdazo de Luka Modric. En tres minutos, cerrando el primer tiempo, el Real Madrid dio vuelta el partido. A esa altura no era solamente un dominio de posesión porque el rival le daba la pelota. A esa altura, además de ese dominio y de esas llegadas, le había dado algo más de velocidad. Al Real Madrid le faltaba velocidad en ese traslado de la pelota y en esos últimos diez minutos del primer tiempo lo consiguió. En el segundo tiempo, cuando había que salir a confirmar y la Real Sociedad hace un par de cambios para adelantar el equipo, para cambiar el parado táctico, tratar de ser un equipo más ofensivo, la realidad es que nunca le dio esa opción. El Real Madrid fue un equipo que siguió controlando la pelota, que mantuvo la posesión, que la jugó casi siempre en campo rival. Y cuando empezaba a insinuar la Real Sociedad, que a lo mejor se adelantaba un poquito, no ni con peligro ni muy cerca del área, vino la jugada del penal de Vinicius y el tercer gol del Real Madrid. Después viene el cuarto para la goleada. La realidad es que el Real Madrid termina generando buenas sensaciones. Primero, porque defensivamente y más allá del gol inicial, da buenas señales. Segundo, porque necesitaba un buen partido de Camavinga y Camavinga ha jugado un buen partido y ha metido un golazo como para ganar confianza y como para quitar dudas. Vinicius ha jugado bien nuevamente y el Real Madrid a partir de ahora tendrá que resolver un par de dudas. Algunos puntos a mejorar. Creo que, sobre todo en la primera parte del partido, la Real Sociedad 1 a 0 tenía muy bien diseñado el plan de atraer al Real Madrid para que se viniera, para que con esa presión alta que todos sabemos va a ser por esta presión popular y porque el propio dicho de Ancelotti es hay que ir a presionar más arriba, había diseñado un buen plan la Real Sociedad para saltar líneas y generar las situaciones de gol. De hecho, en los primeros 20 minutos del primer tiempo hay dos o tres salidas que salta a la línea y que pone al equipo en campo rival con alguna chance de acercarse a Courtois. Esto le significó también, porque vienen en el mismo paquete, el arriesgar mucho en la salida del balón. Y el Real Madrid le quitó mucho la pelota o llevó mucho a la Real Sociedad a cometer errores en la salida del balón y eso obviamente le generaba situaciones para el Real Madrid. Pero en la línea general he superado ese momento y ese punto que me parece tiene que mejorar, el Real Madrid se lleva buenas sensaciones. ¿Puede competir contra el PSG? Claro que puede competir. Si al final de cuentas hay algo que nadie lo sabe mejor que un jugador del Real Madrid, son el Real Madrid. Y cuando van a jugar la Champions en el Bernabéu con su gente, siendo el Real Madrid, y muchas veces quedan de lado el 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1. Muchas veces esas cuestiones pasan a un segundo plano y pasa más por la jerarquía, por la personalidad, por la obligación que te lleva a ser mejor. Y este impulso de confianza seguramente le va a servir al Real Madrid para llegar a ese partido contra el PSG. Un par de dudas para aquel partido lo vamos a discutir en la semana. ¿Cuál es la mejor forma de reemplazar a Mendy que no va a estar? No creo que sea Marcelo, aunque íntimamente temo que a Ancelotti le respete el lugar, porque Ancelotti es muy de jerarquías y de experiencias, y temo que le respete el lugar y no sea la mejor decisión para el Real Madrid. Creo que sería jugando con Alaba de lateral por izquierda y con Nacho como central. Dicho esto, si ese va a ser el plan de Ancelotti, me parece raro que Nacho no haya disputado ni siquiera un minuto hoy como para tener algún ritmo competitivo. Camavinga va a jugar sin lugar a dudas en la mitad de la cancha y habrá que ver si llega Kroos. En principio lo que dice el Real Madrid es que Kroos estaría para jugar, entonces Modric, Camavinga y Kroos podría ser la mitad de la cancha. O Valverde, que también puede estar a disposición si es que no llega Kroos y que sería otra alternativa para esa mitad de cancha. El Real Madrid empieza a ganar algunas alternativas en ese escenario y otra duda es quién va a ser el extremo por derecha. Y ya no pasa por momentos, por confianza, sino por características y qué quiere Ancelotti de ese extremo por derecha. Hoy Rodrigo le da mucha verticalidad y le da algún retroceso defensivo más profundo del que le da Asensio. Asensio le da el enganche hacia adentro, la conducción y además la posibilidad de ese remate de media distancia que también le soluciona el escenario muchas veces. Y hay otra alternativa que hoy ni siquiera la aprobó, que es la de Lucas Vázquez, que como extremo derecho es el más defensivo de todos porque hace recorridos todavía más largos que Rodrigo para retroceder y para demarcar, pero al mismo tiempo no aporta tanto a nivel ofensivo. Algunas variantes que puede tener el Real Madrid. Pero lo más importante, hoy necesitaba ganar confianza. Hoy necesitaba llegar al vestuario con una sonrisa y decir claro que podemos con este equipo ante un buen rival como la Real Sociedad nada mejor que una goleada en un partido totalmente dominante y donde todo el mundo coincide. El Real Madrid ha merecido este triunfo y esta diferencia que ha conseguido hoy. Gracias por ver el video.